¡Dale, dale, dale! Ay, de mí, si no fuera por tu amor, si no fuera por tu perdón Ay, de mí, si no fuera por tu gracia que me dio la salvación Estaba perdido, tu amor me alcanzó, tu gracia me salvó No lo merecía, el favor inmerecido, es la gracia de Dios Fue su gracia, fue su gracia, solo gracia, estoy lleno de gracia, su gracia me basta Oh, tu poder, de perfección en mi flaqueza, cuando soy débil fuerte soy Fue su gracia, fue su gracia, solo gracia, estoy lleno de gracia, tu gracia me basta Oh, tu poder, de perfección en mi flaqueza, cuando soy débil fuerte soy Por él y para él, el diseño original Ay, de mí, si no fuera por tu luz, si no fuera por la sangre derramada en la cruz Ay, de mí, si no fuera por tu gracia, ay, de mí, si Jesús Estaba perdido, tu amor me alcanzó, tu gracia me salvó No lo merecía, el favor inmerecido, es la gracia de Dios Por su gracia, por su gracia, solo gracia, estoy lleno de gracia, su gracia me basta Oh, tu poder, de perfección en mi flaqueza, cuando soy débil fuerte soy Por su gracia, por su gracia, solo gracia, estoy lleno de gracia, tu gracia me basta Oh, tu poder, de perfección en mi flaqueza, cuando soy débil fuerte soy Donde abundo el pecado, tu gracia, sobreabundo Y en la oscuridad, Jesús brilla tu luz Ya todo ha pasado, ahora todo nuevo es Oh, tu gracia, tu gracia me salvó Por su gracia, por su gracia, solo gracia, estoy lleno de gracia, su gracia me basta Oh, tu poder, de perfección en mi flaqueza, cuando soy débil fuerte soy Por su gracia, por su gracia, solo gracia, estoy lleno de gracia, tu gracia me basta Oh, tu poder, de perfección en mi flaqueza, cuando soy débil fuerte soy Oh, tu poder, de perfección en mi brazo Gracias.